La Copa para nombrar, ¿no? Copa Laguna Larga, divisiones inferiores, vacunación antirrábica, ciclo sin bajo las estrellas, torneo verano de básquet y beachball, cosecha saludable, programa provincial de apoyo del joven emprendedor, ciclo de charlas, por ejemplo, Graciela López de Fironú y Jorge Cuadrado, tarea de mantenimiento en cancha de básquet de Plaza José María Romero Díaz, capacitación en grooming en las escuelas primarias, fiesta de albañil y el anteo de construcción. Algo muy importante, el programa Niños Programadores, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, otra vez, el gobierno provincia, están todos los sábados, ya van dos sábados, que están capacitando e enseñando lo que es programación con robots. La municipalidad adquirió seis robots, mantiene, y los niños ahí aprenden a programar y a la vez que armar, obviamente, y entender también todo esto que no es que se viene, ya está. Ya está. Y no hay otro municipio que se dé que comprobar. También, es el primer y único municipio en la provincia que está desarrollando esta tradición, es muy importante. Ardi Ciencia en la Bona Larga, obra del teatro El placer de Cera Olmiga, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, programas de asistencia financiera a emprendedores, Día Internacional del Medio Ambiente, con estaciones de acceso a autopistas, vacaciones de invierno, evento para niños, circo Piscuí, funciones de cine en el centro cultural, programas por mí, evento Día del Amigo, seminario de emprendedores, gestionamos los programas PPP y PPP Aprendiz de la provincia, gestionamos los programas Vida de la provincia, Día del Maestro, el reconocimiento de docentes, profesores, auxiliares y personal directivo de todos los centros educativos, hicimos la entrega de nuevos instrumentos de la banda municipal de música, capacitación de emprendedores sobre el emprender y marketing, pusimos en marcha el paseo del artesano, para que los artesanos locales puedan exponer sus trabajos en un espacio de la ciudad de los niños, en eventos Antiprimavera, para que los jóvenes y las familias reciban la mejor estación del año, llena Vida de la mano, formada para voz por voz, programas de Derecho de Verano, cursos de capacitación a integrantes de instituciones en RCP y primeros auxilios. La Garroba Histórico, también que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático denominó como árbol distinguido, ahí le hicimos una puesta en valor a todo lo que es el sector de nuestro garrobo, apoyo a instituciones.